Música Estuvimos haciendo un taller de Musiqueando, como yo lo llamo. Es un taller integrado entre la expresión musical y la plástica. Los chicos exploran desde una canción, que es un desesperador, puede ser cualquier motivo, en este caso hoy fue La Mariposa, y después de ahí, de conocer la canción, y cantarla conmigo, y trabajar los beats, hicimos un trabajo de arte plástica, que fue pintar un mandala de mariposa. La dinámica de mis clases en Musiqueando es trabajar un rato, papel y tranquilos, escuchando la canción, y después, pum, para arriba, terminamos las clases bailando, así como muy locos y por eso estamos así rojos. Fue una jornada ensamblada para el Jardín 916, que fue una idea de trabajar, que todos los jardines vengan a estar invitados a Multicultural, a empezar a conocer la cultura desde otro lado, no de adentro de la sala de los jardines, sino de otras cosas que pueden empezar a explorar. Ellos terminan la etapa de lo que es preescolar en el jardín, y van a irse a la primaria. Bueno, en la primaria pasan otras cosas, bueno, como en ese ciclo, que pasan otras cosas. Bueno, empiezan acá adentro, en el multi, entonces está bueno invitarlos, para que vean cómo se corta una cosa y comienza otra. Fue muy convocado por la familia, y se engancharon todos, que es lo bueno, porque no solo estaban los chicos bailando, sino que había mamás, papás y abuelos. Y está recopado, vinieron con los mates, es una tarde amena, digamos, una jornada diferente.